Welford, dejemos el camión en la casa, voy a por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, espera, voy a saltar por aquí, un segundo. Pablo, chupita en el punto de ahí. Nene, ¿cómo vamos por aquí? Vale, cúbreme eso, eh. ¡Ja, ja! ¡Willy Fox! Estoy en tu espalda, estoy en tu espalda. Yo cubro, yo cubro. Agáchate, agáchate. ¡Allí, allí, allí! Ponte tú, ponte tú, que no es para. Vamos allá, quieto. Espera. ¡Willy, mierda! ¡Willy, mierda! ¡Túmbate! No, no te preocupes. No, no, no te preocupes, es que están aquí pegados. Quiero que venga... Tiene José el escudo, tío, estoy jugando José el escudo. ¡Ja, ja! ¡Espera! ¿Vas? ¡Jose! ¡Delwin, conmigo! ¡Jose! ¡Jose! ¡Vale, vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡BOOM!